Música Música, música en la bahía Música, música para soñar Es el canto del mar que nos viene a buscar Con sus notas de espuma inemina, de arena y cristal Música, música en la bahía Música, música ven hacia aquí Donde estamos así entonando un amor Entre acordes de cielo y marea de estrellas y sol Mallorca, es lado de tu bahía azul Mallorca, que nos da la sensación de la felicidad Música, música en la bahía Música, música para soñar Es el canto del mar que nos viene a buscar Con sus notas de espuma inemina, de arena y cristal Mallorca, es lado de tu bahía azul Mallorca, que nos da la sensación de la felicidad Música, música en la bahía Música, música para soñar Es el canto del mar que nos viene a buscar Con sus notas de espuma inemina, de arena y cristal Con sus notas de espuma inemina, de arena y cristal Música, música en la bahía azul Nunca te digo adiós Nunca te digo bye bye Porque siempre quiero volver a vivir Porque siempre quiero volver a vivir Mis días en Mallorca Junto a ti 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 Yo sé que tiene mi mallorquina En su carita de cosa fina Que me fascina todo el encanto que yo soñé Nunca te digo adiós Nunca te digo bye bye Nunca te digo adiós Nunca te digo bye bye Música, música en la bahía azul Yo sé que tiene mi mallorquina Yo sé que tiene mi mallorquina En su carita de cosa fina Que me fascina todo el encanto que yo soñé Soñé Nunca te digo adiós Nunca te digo bye bye Nunca te digo adiós Nunca te digo bye bye Nunca te digo adiós Nunca te digo bye bye Música, música en la bahía azul Que me voy caballero Pero pa' dónde Dónde va todo el mundo Música, música en la bahía azul Voy para España Jolene, 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 jolene Jolene, jolene, jolene Jolene, jolene, jolene Voy para España Jolene, jolene, jolene Jolene, 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 jolene Jolene, jolene, jolene Llegaré por los madriles Y en una vieja taberna Brindaré con vino tinto Al tocar suelo español Un besito a las Sibeles y después a la verbena Con la casta y la Susana, igual que Don Hilario Voy para España, yo le, 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 yo le Voy para España, yo le, 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 yo le Cuatro copas en Sevilla y una gitana morena Bailando por seguidillas al llegar la madrugada A los toros en Pamplona y después a Zaragoza Porque de la pilarica no me puedo ni olvidar Voy para España, yo le, 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 yo le Voy para España, yo le, 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 yo le ¡Acompáñeme! 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 Yolé, 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 que sí Voy pa' España que ya me voy, pa' España que ya me voy, pa' España que ya me voy, pa' España que ya me voy Ven, junto al mar donde yo estoy, esperando por ti, preguntando por ti En la playa que guarda tu recuerdo, rezo tu nombre en mi canción Margarita, Margarita, sin tu amor en la arena yo me pierdo Vi tu pañuelo blanco, como tu alma, diciendo adiós Diciendo adiós Y en estas horas muertas, de mal en calma Oigo tu voz, oigo tu voz Lejos de ti no viviré, Margarita, porque siempre, Margarita, te amaré Vi tu pañuelo blanco, como tu alma, diciendo adiós Y en estas horas muertas, de mal en calma, oigo tu voz, oigo tu voz Lejos de ti no viviré, Margarita, porque siempre, Margarita, te amaré Porque siempre, Margarita, te amaré Amén 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 Amén